¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 17 de mayo y entramos en el fin de semana con ese cambio radical que ya habrán notado, con ese desplome de las temperaturas, con algún que otro chubasco y con esas rachas de viento que son un poquito más fuertes de lo habitual. Así que vamos ya a conocer el mapa de previsión para mañana sábado. ¿Qué tiempo nos esperará? Pues vamos a conocerlo a continuación. Mañana vamos a amanecer con cielos poco nubosos, pero ese cielo se va a ir cubriendo, esas nubes van a ir en aumento a medida que avance la jornada, con probabilidad, eso sí, de precipitaciones, pero van a ser débiles, dispersas y ocasionales. No va a estar lloviendo, por supuesto, las 24 horas del día, pero no nos libraremos de algún que otro chubasco en muchos municipios de la provincia, como estamos viendo. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que mañana todavía descienden otro poquito y es que en la zona norte, por ejemplo, no van a pasar de los 13 grados, una máxima bastante baja. En cambio, por ejemplo, en Quintanilla van a ascender hasta los 16, que va a ser la tónica general. Por ejemplo, en Valladolid Capital vamos a tener 15 grados de temperatura máxima y 4 de mínima, pero las mínimas también van a bajar un poquito porque no van a pasar de los 1 o 2 grados en la zona norte, centro y este de la provincia. Ahí estamos viendo esos 16 grados, 15, 16 grados de temperatura máxima y esos 3 grados de temperatura mínima. El viento mañana va a soplar ya un poquito más flojo y lo va a hacer del norte, noroeste. Ahí estamos viendo esas nubes de evolución con esos chubascos dispersos y ocasionales que se pueden producir en algún momento de la tarde. ¿Cómo va a hacer los próximos días? Bueno, pues ahí estamos viendo. Parece que de momento no va a volver a llover, si acaso algún que otro chubasco disperso y vemos que esas temperaturas comienzan ya a ascender, tanto las mínimas como las máximas. El fin de semana todavía va a continuar un poco fresco, pero de comienzos a la próxima semana, el lunes y el martes, parece que los termómetros van a alcanzar los 23 y 24 grados. Un tiempo, una temperatura más propia de la primavera de las que hemos tenido ayer, hoy y mañana. Terminamos así el tiempo de la 8 con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que disfrutamos ahora en la edición de noche. Esas fotografías que reflejan el tiempo que hace en su municipio. En este caso vemos esta fotografía con ese cielo despejado que nos enviaba Asun desde Herrera de Duero. Y aprovechamos también a comunicarles que mañana, 18 de mayo, es festivo en el municipio Valle Soletano de Castrillo de Duero. Así que felicitamos desde aquí a todos sus vecinos. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós. Adiós.